Vamos con el turno ahora de Juan Lascano, el presidente de la CNC. Señor Lascano, ¿va a echar algún tipo de reprimenda a Vasallo o no? No, no, no. Ah, vale, vale. Bueno. Pues en el año estamos de acuerdo siempre en todo. Bueno, estupendo, pues le escuchamos. Venga, Juan. Bueno, pues buenos días y muchas gracias al colegio por permitirme intervenir. Pues me vais a disculpar si hoy voy a hablar con la gorra de presidente de la Asociación Española de la Carretera. ¿Y por qué? Bueno, pues como ha dicho muy bien María José Rayo, entre las diez políticas palanca del plan España Puede, la número dos, que es infraestructuras y ecosistemas resilientes, establece en el apartado de movilidad sostenible, segura y conectada, que las infraestructuras de transporte son elementos esenciales para el desarrollo de los territorios y la cohesión territorial. Por lo que resulta fundamental que sean fiables, sostenibles, resilientes y de calidad. Bueno, empiezo así porque a finales de septiembre, principios de octubre, a medida que íbamos teniendo contacto con autoridades del ministerio, etc., empezamos a sospechar que tanto el Estado como las comunidades autónomas se iban a olvidar de este afán en que la carretera pudiera ser, bueno, pudiera tener un aprovechamiento adecuado y debido del mecanismo de recuperación y resiliencia. Cosa que, por cierto, pues hemos podido confirmar en el proyecto de presupuestos generales del Estado. ¿Y qué podíamos hacer ante esto? Porque teníamos también los futuros presupuestos de las comunidades autónomas. Entonces, se nos ocurrió, y a mediados del medio de octubre, desde la asociación, presentamos un programa 10 más 10 más 10 para contribuir al plan de recuperación, transformación y resiliencia del gobierno y de lo que tuvieran bien hacer las comunidades autónomas. Bueno, estas 30 medidas, con la carretera como eje y las tres transiciones, la ecológica y la digitalización como metas, pues lo recogimos en esa propuesta para aportar luz e ideas para que la carretera pudiera también ser favorecida por los fondos de recuperación y resiliencia, que, insisto, no ha sido así. Bueno, pues entre las medidas propuestas yo voy a destacaros unos cuantas por el tiempo que tenemos y voy a destacar entre las relacionadas con la transición ecológica la descarbonización del transporte mediante un programa de pavimentación para la reducción de emisiones de tráfico. Al inicio de 2020, la asociación publicaba un estudio en el que estimaba que aproximadamente el 53% de la red, uno de cada 10.000 kilómetros de red viaria del país presenta deterioros estructurales y superficiales importantes en el pavimento. A cometer la repavimentación de estas vías reduciría las emisiones de CO2 y en el estudio identificábamos que era necesario repavimentar 53.000 kilómetros de carreteras. Hablo del Estado, de las comunidades autónomas y de las diputaciones forales, que, como sabéis, son 100.000 kilómetros. En algunos casos, con renovaciones superficiales y en otros, pues, más intensamente. Hicimos ensayos a escala real y si el pavimento presenta deterioros superficiales importantes, pasamos de Lini 2 a Lino 1, etc., grietas en las rodadas, baches, etc., los vehículos ligeros llegan a emitir hasta un 9% más de CO2 y los pesados un 6%. Bueno, hemos estimado que el déficit de mantenimiento en la última década ha incrementado las emisiones de un mínimo de 25 millones de toneladas de CO2 en una década, como acabo de decir. Además, estimamos y las propias investigaciones de la AC y las europeas determinan un intervalo de consumo extra de combustible comprendido entre un 3 y un 5%. La extrapolación más conservadora a la totalidad del consumo anual de combustibles en España, unos 34.000 millones de litros, arroja un coste extra de alrededor de 1.200 millones de euros. Otro plan, pues, la descarbonización del transporte con un programa de provisión de carriles reservados para vehículos de alta ocupación y de transporte colectivo. Por ir deprisa, el modelo de la A2 a través de actuaciones de equipamiento viario y sistemas inteligentes de transporte que persiguen extender esta exigencia a los accesos a poblaciones de tamaño medio y que, lógicamente, incide también en las emisiones. Muchas de estas actuaciones –lo digo, pero lo vais a ver vosotros mismos– exigen muy poquito. Los proyectos se pueden madurar enseguida y, por lo tanto, actuar con la rapidez que exige el mecanismo de recuperación y resiliencia. La descarbonización del transporte mediante un programa que despliegue infraestructuras de recarga de energías alternativas en el ámbito interurbano. Proponemos, pues, evidentemente, el reto de la electrificación, pues, la recarga de los vehículos y también aprovechar las gasolineras actuales para ello y, preciso, dotar también a las carreteras de puntos de repostaje para vehículos de hidrógeno y gas. La descarbonización del transporte con un programa de mejoras de movilidad peatonal, ciclista y en vehículos de movilidad personal. Provisión de cariles específicos para usuales vulnerables, evidentemente próximos a las poblaciones de tamaño medio y pequeño en municipios y acondicionamientos de travesías para incentivar un transporte seguro también de estos usuarios. Plan de mejora de la última milla en transporte de mercancías en entornos rurales, adecuación de accesos a entornos rurales y la creación de una red de centros logísticos de pequeño tamaño donde se puedan realizar actividades de almacenamiento y distribución. Esto con la pandemia se ha hecho mucho más necesario. Acidentalidad cero por atropello de fauna. No hubo sistemas para evitar accidentes con animales. Bueno, hay acciones específicas para ello y por qué saber que solo en el año 2018 se produjeron 403 accidentes por estas razones. En cuanto a las propuestas relacionadas con la movilidad sostenible, el programa de mejora de las conexiones de la red autonómica y local con la red transuropea de carreteras de cara a mejorar la sostenibilidad económica, social y medioambiental del transporte por carretera en su conjunto, con claro apoyo a la integración, cohesión y territorial y con efectos claros en la España rural y vaciada. Igualmente, el programa de mejora de las conexiones viarias con los centros logísticos, puertos y modos, por la misma razón. Programa de mejora de las conexiones viarias con los centros sanitarios y centros escolares que deben garantizar su adecuado funcionamiento bajo cualquier circunstancia. Y programa de mejora de la seguridad vial en carreteras convencionales. Este es exactamente el objetivo de desarrollo sostenible número 3. Y choca que se hayan olvidado de este objetivo de desarrollo sostenible en los presupuestos generales del Estado. Simplemente hay que hacer provisión de tramos de carretera 2 más 1 para reducir la accidentalidad frontal y frontolateral, terminar de implantar el sistema seguro, que a mí me gusta llamarlo carreteras que perdonan los errores de los usuarios, que es una obligación, y por lo tanto mejorando el entorno de la carretera y, por supuesto, atacando los tramos de especial peligrosidad o de concentración de accidentes. Otro programa de adaptación de las carreteras al cambio climático. El Plan Nacional de Adaptación de las Carreteras al Cambio Climático 2021-2023, que se ha publicado recientemente, se prioriza la valoración de los riesgos del cambio climático en la gestión y mantenimiento de las infraestructuras, en particular en elementos singulares como túneles, puentes, taludes, obras de trenaje, etc. Bueno, por supuesto, un programa de optimización de la gestión viaria, que ya ha hecho referencias también José Manuel Basallo, me lo voy a saltar, pero es muy importante. Por ejemplo, fomenta la utilización de mezclas a baja temperatura y otras innovaciones en lo que se refiere a la vialidad invernal con productos menos contaminantes, etc. Un plan de modernización de áreas de descanso y plan de acciones frente al ruido. Y en cuanto a la transición digital, y ya voy acabando, un programa de adaptación progresiva a la movilidad conectada y autónoma. Esto hay que hacerlo ya. La movilidad conectada, como ha dicho muy bien José Manuel, quito lo de autónoma, es uno de los grandes retos del futuro que ya forma parte del presente. Y la optimización de esta movilidad requerirá una adaptación de las infraestructuras, de las carreteras y de su equipamiento a los distintos niveles de automatización. No solo se necesitará un firme en buen estado y con una geometría consistente, sino también una señalización horizontal y vertical en buen estado, información meteorológica de calidad, aviso de incidencias, comunicación y posicionamiento en todo el recorrido, incluso en zonas críticas. Monitorización de la circulación, zonas de parada autónoma de emergencia y cobertura 5G. Plan de digitalización de las infraestructuras para el seguimiento en tiempo real. Hacer una plataforma digital de información diaria para optimizar la gestión de las carreteras, con especial énfasis en los elementos singulares, anti-inundaciones y otros fenómenos climáticos externos. Evidentemente, otra vez, con especial énfasis en puentes, túneles, muros, elementos de drenaje. Identificar y gestionar las incidencias en las carreteras, tanto para la propia infraestructura como para los usuarios. Un seguimiento digital de las necesidades de conservación a lo largo de la vida, útil de la carretera, etc. Y luego, aplicaciones, ya sí que termino, basadas en el Big Data y en la sensorización a la gestión viaria. La verdad es que proponemos desarrollar soluciones de utilidad para la gestión viaria basadas en Big Data, obtenidas, por ejemplo, de teléfonos móviles de usuarios que permitan optimizar servicios como carriles reversibles, gestión de incidentes, gestión de la demanda, etc. Y, por último, un programa de aceleración de la implantación del BIN en la gestión de carreteras, programas para la utilización de drones e imágenes satelitales en la gestión viaria, aplicación de los requisitos de seguridad de la directiva de túneles a las redes no principales. Y he dejado para el final el establecimiento de los modelos ya de una vez de pago por uso. Hago hincapié en que el Next Generation no solo se ha inventado para invertir, sino también para hacer mejoras estructurales. Y, hombre, qué bien que una de las mejores estructurales que pudiéramos presentar en el plan definitivo allá en abril a Bruselas sea hacer lo que hacen los otros 23 países de la Unión Europea para poder conservar sus carreteras, que es establecer la tasa por uso. Y nada más termino aquí y pasamos al coloquio. Muy amable. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias por intervención.